Los desodorantes de Brun son desodorantes naturales hechos a mano en Suecia con ingredientes de la naturaleza cuidadosamente seleccionados para hacer su función. No vamos a enmascarar el olor, lo que vamos a hacer es tratarlo, evitarlo que aparezca. Por supuesto no contienen ni cloruro de aluminio, ni parabenos, ni alcohol para que no puedan dañar la salud de nuestras axilas. ¿Cómo actúan los desodorantes de Brun? Pues vamos a dejar muy claro que estamos delante de unos desodorantes, no antitranspirantes. Pero realmente ¿sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues vamos a explicarlo para eliminar todas esas dudas. Con un desodorante vamos a sudar. Sí, evidentemente, no interfieren en la función normal del sudor, pero no vamos a oler. Al contrario que los antitranspirantes, los desodorantes, no bloquean la eliminación de toxinas a través de la transpiración. Es un paso obligado para tener una buena salud en tus axilas. No olvides que la transpiración es absolutamente necesaria para regular térmicamente nuestro organismo. Por lo cual, resumiendo, para un buen funcionamiento de tu cuerpo, di sí a los desodorantes y di no a los antitranspirantes. No solo respeta tus axilas, también el medio ambiente con su envase de cristal. Así que con Brun vamos a eliminar los olores no deseados y con una efectividad de hasta 24 horas de absoluto frescor. Y un detalle que no vamos a pasar por alto, su comodidad al ser un rolo muy limpio y práctico para el día a día. Y por otro lado, sus agradables aromas. El 06 con un aroma a pomelo y cortezas maduras al sol. El 08 con un aroma a menta fresca, a madera y hierbas recién cortadas. El 09 sin aroma para quienes lo prefieran así o bien si eres alérgica a los perfumes. Y el número 10 con un aroma a rosas recién cortadas de un jardín inglés. ¿No sabes por cuál decidirte? Lo sabemos. Es una tarea difícil. Aquí no podemos ayudarte. Tú debes escoger.